Si te pido un beso, no sé qué estás pensando, lo jugo despacito, que te diga cosas al oído, sabes que tu corazón conmigo, de que se vende si no estás conmigo, sabes que el sabedor está buscando de mi mano, me prueba de mi mano, pero no te sabes, y lo que no quiero es con tu amor a ti te cabe, pero no te compisa, yo me quiero dar el viaje, el beso molesto, el beso salvaje, despacito, despacito, sabe, sabecito, nos vamos pegando, poquito, poquito, cuando tú me besas, con esa destreza, yo que eres malicia con delicadeza, despacito, despacito, sabe, sabecito, nos vamos pegando,